momento par o par de fuerzas también le dicen momento de un par listo entonces recibe ese nombre par porque se habla de dos fuerzas se dice que yo puedo crear un momento por medio de dos fuerzas este es el ejemplo pues usual que se da en este tipo de ejercicios sin más de saber listo entonces imagínense que ahí tenemos una canoa una una barcaza una bueno como le quieran decir aquí hay sentado alguien esa persona que está ahí sentada la estamos viendo desde arriba ya tenemos un dron ahí encima de ese lago si estamos viendo ahí a este señor y él tiene un remo tiene un remo y con el remo él empieza a hacer fuerza hace esta por cita que le pasa a la balsa pues la balsa hace esto obviamente entonces él no quiere hacer eso sino que quiere avanzar hacia adelante qué hace para avanzar hacia adelante pues una vez empuja por un lado otra vez empuja por el otro listo y él ya se cansó de eso él no quiere coger y agarrarse empujar por un lado y por el otro entonces más bien va por otro remo y ya tiene pues dos remos el hombre pues es primera vez que monta ahí no está el hombre está aprendiendo está intentando y usted sabe que uno aprende por por error no él empieza a hacerle y listo él quiere avanzar entonces él sabe que empuja hacia atrás y que le pasa a la balsa pues la balsa avanza a lo que él quería sin ningún problema ahora el que quiere hacer él quiere dar la vuelta el hombre ahora ya se cansó de ir hacia adelante y el hombre pues no quiere ir hacia adelante sino que quiere quiere devolverse y que hace él para devolverse pues con un remo empuja hacia atrás y con el otro remo empuja hacia adelante entonces si el hombre tiene más o menos la misma fuerza o tiene similar fuerza en los brazos los remos más o menos son del mismo tamaño son de similar tamaño pues podemos decir que estas dos fuerzas que se generan acá son iguales y que la balsa la balsa que está haciendo la balsa está girando la balsa ni si se desplaza rota la balsa rota totalmente como rota así con esta tendencia de giro aquí por lo menos se desplazaba y giraba iba girando no aquí está rotando sobre sí misma ni siquiera avanza y por qué no avanza si hay hay fuerzas sí y uno debería avanzar en la dirección de la fuerza pues a ver no está avanzando porque esta fuerza se va a cancelar con esta fuerza y al cancelarse solamente va a quedar el momento que generan esas fuerzas como hay que el momento si imagínese que el remo es el radio usted tiene un radio por la fuerza y tiene un radio por la fuerza y los dos van en el mismo sentido radio voy con el radio y luego hoy con la fuerza voy con el radio y luego y con la fuerza entonces es aquí queda un momento y aquí queda otro momento los dos momentos van tienen la misma tendencia de giro entonces los puedo sumarlos los voy a sumar para saber cuál es la tendencia total de giro de la balsa y el profe dijo que las fuerzas se cancelaban porque las fuerzas son iguales pero profe cómo las voy a cancelar si tienen líneas de acción diferentes esa es muy buena pregunta entonces para yo poder analizarlo qué es lo que yo hago pues yo cojo y llevo las dos fuerzas a un solo punto a qué punto a cualquiera al punto que usted quiera no importa el punto que usted seleccione entonces al trasladar las fuerzas a un solo punto qué pasa quedo con una fuerza así y quedo con una fuerza así y quedo con dos momentos que los que quedan con la misma tendencia de giro entre las dos fuerzas se anulan esta fuerza con esta fuerza se anula y me queda solamente la tendencia de giro entonces esto es lo mismo que esto por medio de dos fuerzas he creado yo un momento cancelan porque las puedo llevar a la misma línea de acción las canceló porque las llevo al mismo punto y al trasladarlas al mismo punto como las dos son paralelas quedan sobre la misma línea de acción tiene toda la razón imagínense que ustedes tienen acá un manubrio si no sé de moto de bicicleta lo que sea y lo van a sujetar obviamente como siempre lo sujetan por pues por los extremos listo acá está su mano aquí está su otra mano usted quiere girar pues si usted quiere girar aplica una fuercita para allá y otra fuercita para acá igual que en el volante de un carro exactamente lo mismo usted está aplicando un par de fuerzas desea eliminar las fuerzas y quedar solo el momento entonces alguien dirá bueno pues que si yo estoy en una bicicleta además de esas fuerzas yo yo me sujeto muy fuerte para poder hacer bastante fuerza con los pies este además de esas fuerzas que quiero decirle profe que además de esas fuerzas están otras fuerzas y claro hay otras fuerzas ahí obviamente pero en el instante en que usted quiere girar con una mano hace un poco más fuerza y con la otra un menos fuerza no que quiere decir eso que está intentando hacer una fuerza en un sentido y otra fuerza en el otro sentido para que para que el manubrio gire o el volante gire listo bueno listo profe digamos que más o menos algo un poquito más real bueno un poquito más real entonces un motor que tiene el rotor de un motor el rotor de un motor es el eje este es el eje del motor acá acá tienen un motorcito este es el eje del motor y él ahí está motor bueno este es un motor listo dentro del motor este es el rotor este es el eje que usted le vea cualquier motorcito de car un motorcito de un carrito de carreras un motor del celular de que lo pone a vibrar él tiene un eje sí que es el rotor y tiene más el estator la carcasa en el bastidor entonces aquí tienen ustedes el eje del rotor en sobre el eje del rotor digamos que un motor que se yo habla de ardilla aquí tiene un embobinado aquí tiene otro embobinado y sobre el bastidor otro embobinado acá y otro embobinado acá listo para qué sirven esos embobinados para crear campos magnéticos esos campos magnéticos generan una fuerza si esa fuerza es para esa fuerza lo que intenta repeler sí entonces aquí se genera una fuerza en un sentido y acá se genera una fuerza igual pero en sentido contrario si la ven las dos fuerzas y yo las traslado al eje que pasa esta se anula con esta porque son iguales y me queda solamente el que la tendencia de giro que es esto que es el momento listo yo puedo tener varias pues se pueden tener varias fases o sea acá sobre el rotor puedo tener más embobinados y bueno y jugar con ello ahí qué tipo de motos después jaula de ardillas servomotores motores paso a paso etcétera listo todos trabajan bajo este principio se tiene una fuercita acá y otra fuercita así o sea por medio de un par de fuerzas se genera un momento listo que tiene de especial esto que las fuerzas se anulan y queda solo solo queda el momento y para qué me sirve tener solo el momento hombre porque si yo elimino las fuerzas y queda solo el momento pues significa por ejemplo en el en el eje del del motor que el motor que el eje solamente va a girar si es si tuviera cargas si esas cargas podrían generar desbalanceo podrían generar fricción podrían generar vibración si etcétera sobre el eje y eso yo no lo quiero yo quiero que solamente quede momento entonces un momento par si se produce por medio de dos fuerzas como ya lo hemos visto por medio que tengan igual magnitud que sean paralelas en líneas de acción diferentes obviamente o sea que haya una distancia entre las fuerzas una distancia perpendicular paralelas de igual magnitud de sentidos opuestos y actúan sobre el mismo cuerpo entonces a ver imagínense la esquina hay una esquina en su casa entonces aquí tiene usted una pared aquí usted tiene otra pared y tiene el suelo ahí en esa esquina usted va a poner un cubo estos bordes entre la pared y el piso acá estará el eje x entre las dos paredes está el eje y entre el piso y esta pared está el eje z vamos a situar dos fuerzas esta y esta si las dos fuerzas son iguales son paralelas mire que si son paralelas actúan sobre el mismo cuerpo y además de eso tienen sentidos opuestos que quiere decir que eso que yo tengo dibujado ahí es exactamente igual tal a que al mismo cuerpo pero con un momento en otras palabras esto es lo mismo que tener un momento ese momento como queda ese momento queda inicio con una de las fuerzas me paro en una de las fuerzas y voy hacia donde está la otra voy así voy así entonces ese es el sentido de giro como queda el vector del momento el vector del momento queda así con esta tendencia de giro estamos mirando por ahora como queda el momento y como la tendencia de giro ahora aprendemos a calcular el momento entonces de nuevo como así que de nuevo si vamos a poner esas dos fuerzas pero en otra parte del cuerpo entonces estas fuerzas ya no van acá sino que las vamos a situar una acá y la otra así entonces de nuevo miremos a ver si cumplen son dos fuerzas con igual magnitud listo perfecto paralelas perfecto actúan sobre el mismo cuerpo perfecto tienen sentidos opuestos perfecto listo entonces quiere decir que yo esas dos fuerzas las puedo reemplazar por quien por un momento como es ese momento pues miremos a ver ese momento me paro en una de las fuerzas voy en la dirección de ella y ahora voy a buscar la otra esta es la tendencia de giro la tendencia de giro quedó así como queda el momento sobre qué plano el vector del momento pues a ver si estas dos fuerzas están sobre el plano sobre el plano x y el momento como queda perpendicular al plano sea el momento queda en el eje z con este sentido esta es la tendencia de giro si pongo mi dedo gordo ahí sobre el vector el que la línea recta que dibujé y con los otros cuatro dedos abrazo ese vector y me muestra la tendencia de giro ese es el momento que queda listo profe ya me mostró cómo puedo observar la tendencia de giro ahora cómo hago el cálculo del momento nada el momento que genera un par de fuerzas mire y lo verá yo tengo un cuerpo este y tengo dos fuercitas esta de acá y esta de acá entonces voy a examinar las fuerzas listo igual magnitud actúan sobre el mismo cuerpo parece que son paralelas parece que son paralelas y tienen sentidos opuestos listo perfecto entonces voy a calcular el momento ¿cómo hay que va a calcular el momento? si voy a coger estas dos fuerzas y las voy a reemplazar por un momento ¿por qué? porque cumplen con la condición de fuerza par ¿cuál es la ecuación? pues momento igual a r cruz f lo mismo de siempre en otras palabras lo que voy a hacer es trasladar las fuerzas a un solo punto ¿qué punto? el punto que yo quiera no importa digamos que quiero el puntico acá listo y voy a llamar a esto el punto O entonces voy a calcular el momento que que genera la fuerza a ver démosle a esto la fuerza A llamemos que este es el punto A que este es el punto B como por diferenciarlas y esta es la fuerza B la magnitud de A es igual a la magnitud de B en otras palabras F A es igual a menos F B listo comparten tienen misma dirección pero sentidos opuestos entonces voy a calcular el momento que genera ese par de fuerzas el momento que genera ese par de fuerzas pues es igual al momento que genera la fuerza A más el momento que genera la fuerza B obviamente entonces la fuerza A la ecuación el momento que genera la fuerza A la ecuación de momento R cruz F listo ¿qué R? pues he escogido que va a tomar momento al error del punto O entonces va a ser una R desde O hasta A producto cruz la fuerza A entonces voy a tirar este radiacito este es el radio O A y ahora el otro momento pues muy sencillo R producto cruz F ¿de dónde hasta dónde va el R? pues he dicho que es de O ¿hasta dónde? pues hasta el punto B puede ser puede ser otro punto sí, cualquier punto de la línea de acción de esa fuerza B pero ya que conozco ese punto pues voy a dejar ese entonces el radio O B entonces tenemos radio O B producto cruz la fuerza B perfecto este es el momento que genera ¿quién? ese par de fuerzas entonces a ver me paro en O y voy con el radio y luego con la fuerza ¿cuál es la tendencia de giro? esta me paro en O voy con el radio y luego voy con la fuerza ¿cuál es la tendencia de giro? esta mire que las dos tendencias de giro son la misma entonces lo puedo sumar entonces en vez de dos fuerzas puedo tener un momento con esta tendencia de giro esto es lo mismo que esto ¿qué puntos de pronto más sencillos? ¿cómo así profe? ¿qué puntos más sencillos? usted me dijo que podía escoger que quiera sí, es que puede escoger cualquier punto profe, un punto por aquí sí, también por acá por acá por acá qué sé yo por aquí bien lejos sí, también cualquier punto profe, y esos puntos por fuera del cuerpo también le sirven no importa ¿y qué es lo que yo estoy haciendo profe al poner ese punto ahí? lo que yo estoy haciendo ahí es trasladar las fuerzas al punto O ¿listo? cuando yo traslado las fuerzas al punto O FA y FB que tienen igual magnitud pero sentidos opuestos se cancelan ¿y qué me quedan? mire, me quedan solo los momentos los dos momentos tienen la misma tendencia de giro entonces los puedo sumar quedan con el momento resultante queda con la misma tendencia de giro que cualquiera de esos dos momentos sí, porque es la misma obviamente entonces resulta que además del punto O yo podría escoger otro punto diferente un punto que me ayude pues a realizar el cálculo más fácil ¿no? ¿y qué me va a dar? me va a dar exactamente lo mismo que el momento alrededor del punto O entonces no importa el punto que yo no, no importa el punto que usted seleccione entonces vamos allá vamos a seleccionar un punto y un punto más facilito ¿sí? un punto que me permita calcular más rápido entonces a ver ¿qué punto me permitiría calcular más rápido? pues profe ¿qué tal? si en vez de el punto ponerlo por ahí por cualquier lado lo pongo lo pongo sobre la línea de acción digamos por acá que es la línea de acción de la fuerza A interesante ¿no? ¿por qué interesante? a ver miremos a ver ¿cuál es el momento que se produce? vamos a decir que el punto es aquí el momento alrededor del punto es igual al momento que produce la fuerza A alrededor de ese punto más el momento que produce la fuerza B alrededor de ese punto listo para calcular el momento que produce la fuerza A pues utilizo la ecuación R producto cruz F ¿qué fuerza? la fuerza A ¿el radio desde dónde hasta dónde va? pues a ver desde el punto O hasta el punto A pues yo podría tirar este radiecito sin ningún problema este ¿tiene sentido ponerlo ahí? pues la verdad es que no ¿por qué? porque la línea de acción de la fuerza pasa por ese punto O en otras palabras yo podría poner la fuerza no ¿qué quiere decir eso? que la fuerza A no produce momento alrededor del punto O profi ¿por qué no? ah acuérdese de la puerta acuérdese de la puerta y acuérdese de Superman Superman ¿qué quería hacer? en vez de abrir la puerta la quería aplastar esa fuerza pasa por dónde por las bisagras por el punto O entonces no genera momento no abre la puerta listo igual si hubiera puesto la fuerza por acá o por allá más arriba todavía esta fuerza no produce momento alrededor de ese punto O más el radio de O hasta B producto cruz la fuerza que hay en B ¿cuál es el radio de O hasta B? pues este este momento que calculo acá es exactamente el mismo que este que hay acá ¿para qué me sirve? hombre pues para no tener en cuenta un producto cruz para reducir la cantidad de cálculos para agilizar más la solución del ejercicio hacerla en menos tiempo además entre más cálculos usted haga más tendencia al error ¿sí? entonces es mejor realizar la menor cantidad de cálculos posibles ¿no?